This is the future This is the future Muy buenas amigos, que tal están? Espero que muy bien Bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo video de Dragon Ball Z Amigos, pues continuamos con nuestra aventura Vamos con el capítulo Freezer Enfurecido Y es que al parecer es cuando ya le quitaron las esferas del dragón Creo que va a ser la primera vez que nos enfrentamos a él en el juego Ok, Goku logró recuperar su cuerpo que el capitán Ginyu le había robado con la técnica de cambio de cuerpo Sin embargo, el precio había sido elevado El cuerpo de Goku estaba gravemente herido Para curar las heridas de Goku, Vegeta lo puso dentro del tanque de recuperación de la nave espacial de Freezer Mientras tanto, Krillin se dirigía a la casa de Gurú Para preguntarle cuáles eran las palabras para invocar el dragón eterno Ok, vamos allá Ok, tenemos que llegar ahí Todo derecho, eh Tenemos que mucho cuidado Mucho cuidado con los otros tipos esos Alguien viene volando Ese aquí es Dende Ok, ahí está Dende Misión superada Ve a ver a Gurú Ok, tenemos que hablar con Dende Hey, soy Krillin ¿Krillin? Me alegro de que hayas venido Tenemos las bolas del dragón Pero no podemos hacer nada con ellas Iba a ver a Gurú para pedirle ayuda Dende le dijo a Krillin que para invocar al dragón Namekiano Tenía que hablar en Namekiano Al saber esto, Krillin volvió a la nave espacial de Freezer Y cuando Vegeta estaba distraído Le robó las bolas del dragón Ok, aparece Shenlong Ah no, este no es Shenlong Luego tras invocar a Porunga El Shenron del planeta Namek Resucitó a Piccolo E invocó también al revivido Piccolo Para traerlo al planeta Namek Ahí llega Vegeta todo enojado Justo entonces apareció Vegeta Que se había dado cuenta De que lo habían burlado Así que era eso ¿Cómo te atreves a engañarme? No te perdonaré por esto Vegeta quería que se le concediese Su deseo de inmortalidad Pero en ese momento Gurú murió Y las bolas del dragón Se convirtieron en piedra ¿Qué ha pasado? ¿Dónde ha ido el dragón? El cielo se ha vuelto a la normalidad ¿Por qué se han convertido en piedra Las bolas del dragón? Gurú ha muerto El gurú El creador de las bolas del dragón Le ha llegado la hora ¿Cómo? Maldito crío ¿Y qué pasa con mi inmortalidad? Creo que no Vegeta Va a ser para la próxima Si no me hubieran engañado Yo me las Me las van a pagar Creo que se enojó Vegeta Uy Freezer Habéis estado ocupados Me habéis arruinado Mis sueños de inmortalidad Es la primera vez Que me dejan en ridículo De esta manera Gusanos No os perdonaré por esto Os voy a dar una paliza de muerte Ok Venza Freezer Ok Vegeta y Krilin Bien Uy Qué nervioso Enfrentarse a Freezer Vamos Krilin Hay que No hay que dejar Cuidado 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 Vamos Vegeta Tú puedes ¿Dónde está? ¿Dónde está? Guau Me aprendió bien Es muy escurridizo Vamos Se movió Vamos 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 a aviar Bien Ya lo destruimos Una vez Bien 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 Krilin Bien Vamos a cargar Bastante Y eso que es la primera forma de Freezer Bien 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 Krilin Krilin lo remató Perfecto Misión superada Vence a Freezer Ya veo Supongo que no era todo mentira Transformate Freezer Transformate de una vez Y muestra tu auténtico poder Ajá Así que sabes eso ¿Cómo te has enterado? Es idiota de sarbón Me lo dijo Bueno Si tantas ganas tienes de morir No te lo impediré Mira bien No todo el mundo tiene la oportunidad de ver esto Ok Creo que nada más vamos a pelear contra Freezer En su primera forma Y en la forma final al parecer ¿No? Pues Yo creo que sí No lo sé Así que nada Bueno chicos Pues Hasta aquí vamos a dejar el video de hoy Espero que les haya gustado Si fue así por favor Regálenme Un buen like Suscríbanse Si no están suscritos Para que no se pierdan Ninguno de los videos Que estaré subiendo próximamente Y si ya están suscritos Por favor Activen la campanita Para que YouTube les notifique Cada que suba un video Y pues nada chicos Nos vemos Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!